La correlación de fuerzas en el Parlamento, 42 arcistas, 39 de comunidad ciudadana, 35 de los evistas y 16, bueno, no sé cuántos quedan de, creemos, y no sé cuál es la distribución, pero la de diputados que ha dado el senador, el diputado Arce, está clara, 42 a 35, dijo, 39 tiene comunidad ciudadana, es la segunda fuerza en la Cámara de Diputados. Vamos con don Mario Aguilera contestándolo al ministro Montenegro, dale. ¿Cómo podemos interpretar o entender esto que ha manifestado el ministro Montenegro, el ministro de Economía, Santa Cruz, es privilegiado económicamente, por cada símbolo viviano recibe 123 de ese, ¿cómo es esta figura en sí? Bueno, primero creo que habría que preguntarle a él de dónde saca estos números mágicos, ¿no? Porque nosotros sabemos qué es lo que hacemos, sabemos lo que producimos, sabemos lo que aportamos al país, y también sabemos muy bien qué es lo que recibimos. Yo me tomé el trabajito de hacer unos numeritos hoy día temprano para la nota cabalmente, porque se me acusa de una imprecisión y de mezclar conceptos. Yo lo acuso a ellos de tratar de achicar el análisis económico del país y de Santa Cruz. Cuando uno busca hacer planificación, tiene que hacerlo de manera integral, no hay planificación para unos cuantos o no para uno de los 20 ministerios que tiene este gobierno. Por ahí, dentro de su ministerio de Economía, los números son esos. ¿Qué pasa con los otros 19 ministerios de los que goza este gobierno? Entonces, esa es una consulta que tendré la oportunidad de hacérsela de manera directa. Pero para contestarle a las aseveraciones que hacía el señor. Además que restringían el análisis a sólo los impuestos coparticipables. ¿Acaso nosotros sólo aportamos en ese tipo de impuestos? Pero aún así, el análisis queda totalmente expuesto. Los números son claros. Por eso hice estos numeritos yo. En impuestos coparticipables, Santa Cruz le aporta 11.406.172.972. Que significan el 41% de los recursos coparticipables que recoge el Estado. Todo lo que recoge el Estado en el país son 27.826 millones y algo más. De eso, el 41% se lo aporta Santa Cruz. De estos impuestos coparticipables, se le devuelve a Santa Cruz, a los municipios y a la universidad, porque la gobernación no hace parte de ese tipo de distribución de recursos. Y se le devuelven 2.378.822.001 bolivianos. Quiere decir que lo que nosotros le aportamos al país, nos devuelven el 21%. Si los números mágicos del Señor fueran claros, nosotros deberíamos estar recibiendo 14.000 millones 291.755 bolivianos, que son el 123% de los que aportamos. Entonces, está por demás de claro. Pero además, yo leía ayer un comentario de un viceministro. Y decía que Santa Cruz no está siendo claro en cuanto a lo favorecido que es. Tanto en recursos humanos para educación, como son los maestros, los policías, la salud. Y también en eso hay números claros, señores. El país tiene un promedio de un maestro para 19 estudiantes. En Santa Cruz hay un maestro para 25 estudiantes. Y los estándares internacionales dicen que deberíamos tener un maestro cada 15 estudiantes. Y si eso lo llevamos al escenario universitario, es aún peor. Porque nosotros tenemos 120.000 estudiantes en la Universidad Autónoma de la Universidad de René Moreno, con 1.600 catedráticos entre plantas y temporales. Eso quiere decir que un catedrático en la universidad atiende a 75 estudiantes. Y lo mismo se da en el caso de la policía o la fuerza de seguridad. Y en este caso no tan segura para los cruceños. Santa Cruz tiene un policía por 682 habitantes. El estándar internacional recomienda uno por 250 habitantes. Entonces, y hagamos una relación clara. ¿Cuántos policías tiene en Santa Cruz? ¿Cuántos policías tiene en La Paz, que tiene menor población? 4.000 versus más de 16.000 policías en La Paz. 4.000 en Santa Cruz. Y luego el tema salud. Y aquí puede que ser claro. O sea, lo sufrimos en carne propia los cruceños todos los días. Los bolivianos que vivan en este territorio sabemos las dificultades que tiene nuestra población para acceder a los servicios de salud. El 54% de los recursos médicos los paga el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz y los municipios, los 56 gobiernos autónomos municipales de Santa Cruz. 54%. Y el gobierno solo el 30%. El resto, como siempre, extendiendo la mano a algunas organizaciones internacionales que nos apoyan, a la iglesia, etc. Y eso es solo algunos números, como que ellos quieren restringir el análisis, solo algunos números. Pero además nos obligan, en realidad, a hacer una elucuración, un pensamiento, un razonamiento bastante más grande. ¿De verdad quieren hacernos sentir que Santa Cruz es una carga para el país? Y si es así, ¿por qué no nos permiten administrarnos con mayor autonomía? O con el nuevo modelo federal propuesto, o la confederación de estados. Hay una infinidad de modelos administrativos que se pudieran aplicar de manera más eficiente para la administración de las ETAs en el país, las entidades territoriales autónomas. Y que cada uno sea capaz de labrar su destino con responsabilidad y administrar sus recursos. Eso es lo que se propone de Santa Cruz, porque Santa Cruz entiende que hasta ahora ha sido un modelo exitoso de crecimiento y de desarrollo para los bolivianos y para el país, señores. Acá, el 98% de la población tiene energía eléctrica. El 93% accede a recursos hídricos mejorados a agua. Señores, y además de eso, aportamos de una manera muy potente a las exportaciones del país. 47% el volumen de exportación en el país y 27% en valor. Y eso significa divisas para este país. Divisas que van a fortalecer esas ínfimas reservas internacionales que tiene el país ahora. ¿De dónde sale el tema de por cada 100 bolivianos recibe 123? Esta relación, él asegura que es a través de inversiones en recursos humanos, inversiones en empresas, industrias que hay en Santa Cruz, dice él, por parte del mismo gobierno. ¿Qué es tan así? ¿Cómo se recaudó el tema de impuestos? Usted que conoce del tema, veía en redes sociales una explicación suya al respecto, que no era tan así. El símbolo diviano se recibe 8. ¿Cómo sale esta ecuación? Ellos hacen ahí una relación y una crítica que nosotros hablamos de lo que aporta Santa Cruz al PIB, y ellos se referían única y exclusivamente a los impuestos coparticipables. Bueno, de esos impuestos coparticipables, estoy aclarándole ahora que solo el 21% vuelve. De lo que aportamos nosotros al país, solo el 21% vuelve para alcaldía y universidad. Y lo que nos mantiene con este sistema en alarma constante en cuanto al servicio de educación, salud, seguridad, etc. Y ahí, en realidad, habría que preguntarle a ellos de dónde salen estos números mágicos. Porque si hay algo que tiene que dar claro, señores, nosotros administramos los escasísimos recursos de la manera más eficiente posible para hacer de Santa Cruz el departamento más pujante del territorio nacional. Y aquí son otros los que se quedan con el total de los recursos nacionales. Porque hay que entender que del 100% que el país recoge en ingresos, el 85% y algo más lo administra el Estado. Y seguramente pues lo gastará en empresas públicas no eficientes, no productivas. Y en algo más de 500.000 empleados públicos que estarán distribuidos en todo el territorio nacional, me imagino de manera equitativa, lo que no sé es si es de manera productiva. Esa es la consulta que hay que hacerle a ellos, señores. El modelo centralista se ha agotado y está terminando con los recursos nacionales. Estar administrando de manera ineficiente nuestro futuro, señores. Hay otra forma y nosotros estamos planteando algunas de ellas. Y estamos desarrollando análisis y planificación de alcance nacional para redireccionar este hecho histórico que nos ha traído prácticamente a esta situación de emergencia económica, si no ya es una quiebra. Bueno, somos privilegiados porque gozamos de bolivianos trabajadores y productivos en este territorio. Esa es la bendición que tiene este suelo y esta es la bendición que tiene el país. Somos gente de trabajo. Los bolivianos somos gente de trabajo. Impecable. Como para que tenga, lleve, guarde, reparta entre sus amigos, todo. Impecable. Como mienten los del gobierno. Vamos, ah, perdón. Vamos al corte y ahorita venimos.